Lo que estamos enfrentando como país no es una tarea fácil. Por eso, Walmart afirma que continúa con su compromiso de ofrecerte los precios más bajos de siempre en todo. Para tu conveniencia, a sus servicios como el Deli, Sol en Ordenes to Go, la farmacia, Walmart y servicios financieros como Walmart to Walmart y MoneyGram están disponibles en horario especial. Así mismo es y para más información y horario puedes acceder a WalmartPR.com slash COVID-19 o Facebook.com diagonal WalmartPR. Mira, además le recuerda, lávate las manos, mantén distanciamiento social y que Puerto Rico gana cuando te quedas en tu casa. Walmart, ahorras más, vive mejor. Vamos a una pausa, abrimos rápido, que Puerto Rico gana. ¡No te vayas!